Hola mis queridos amigos muy buenas tardes bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo en este canal espero que se encuentren bastante bien mis queridos amigos adultos mayores personas con discapacidad espero que estén teniendo un excelente domingo un excelente 14 de julio mis queridos amigos ya a mitad de mes y termina este mes de julio bueno mis queridos amigos recuerden que mañana nuevamente se reanudan los pagos para todos aquellos adultos mayores que este les toque cobrar el día de mañana mañana 15 hay que estar muy al pendiente por favor así que por favor no olviden suscribirse a este canal activar la campanita de notificaciones para que youtube les notifique cuando haya noticias bueno mis queridos amigos vamos a pasar con la noticia del día de hoy como están viendo en pantalla así nos recibe la doctora claudia schenbaum tremendo regalazo para este mes de agosto septiembre octubre así que por favor acompáñenme para que se enteren de qué se trata esta noticia que fue justamente hace una hora junto con nuestro presidente andrés manuel lópez obrador nunca antes en la historia de méxico había pasado que el presidente que está cumpliendo sus seis años de gobierno acompañará a quien entra a informar del territorio de los avances de lo que se ha logrado de las obras de las acciones y eso habla como siempre de la gran generosidad del presidente andrés manuel lópez obrador no sólo es el mejor presidente de méxico sino un hombre como sabemos generoso fraterno solidario siempre estaré agradecida de estos momentos los presidentes además es histórico porque hay continuidad no es que se va a un proyecto y entra un nuevo proyecto hay continuidad y va a haber avance con lo que llamamos la cuarta transformación de la vida pública porque esta es una revolución pacífica similar a la independencia la reforma la revolución mexicana sólo que pacífica pero no por ello menos importante o menos profunda el pueblo de méxico decidió en el dos mil dieciocho que que quería cambiar el rumbo del país que quería construir una nueva historia y este dos de junio del dos mil veinticuatro ratificó que lo que quiere el pueblo de méxico es que continúe la cuarta transformación de la vida pública y nos va a tocar darle continuidad porque no va a haber regresión no va a haber vueltenú no vamos a traicionar al pueblo vamos a continuar con la cuarta transformación con esta revolución pacífica del pueblo y por el pueblo de méxico así es como nuestra próxima presidenta electa la doctora claudia schenbaum agradece al presidente andrés manuel lópez obrador por acompañarlo en su gira mis queridos amigos ustedes como reciben esta gran noticia que nos hace llegar la próxima presidenta la doctora claudia schenbaum así mismo pues nos menciona lo generoso que ha sido el presidente andrés manuel lópez obrador con la gente del pueblo lo solidario que es y por supuesto es un presidente bastante sabio bueno que hemos tenido en estos últimos seis años en estos últimos 36 años después de que los conservadores se aprovecharon de méxico después de que los conservadores hayan llegado a destruir absolutamente todo con este mensaje nos queda bastante claro que nuestra próxima presidenta la doctora claudia schenbaum pues nos vuelve a reafirmar que va a haber continuidad con la cuarta transformación y esta lucha revolucionaria pacífica que este todo esto gracias a la gente del pueblo que hace este que hace aproximadamente hace un mes donde todos salieron a votar donde todos salieron a defender sus derechos porque recuerden que el presidente andrés manuel lópez obrador brindó muchísimo apoyo y la próxima presidenta lo acaba de decir y reafirmar de que se van a continuar todos los programas todos los programas y apoyo que el presidente andrés manuel lópez obrador brindó durante estos seis años se van a seguir brindando nada de que se van a limitar nada de que los van a quitar por supuesto que no nuestra nuestra próxima presidenta la doctora claudia schenbaum nos hace este nos confirma perdón y nos asegura de que van a tener muchos más apoyos toda la gente del pueblo que realmente lo necesita y está agradecida con nuestro presidente por compartir esta gira con ella recuerden que de esta manera pues muchas personas también van a conocer a nuestra próxima presidenta a pesar de que ya es muy conocida pues de esta manera también las personas van a conocer todos los proyectos que nuestra presidenta tiene y por supuesto nuestro presidente también aprovecha con esta gira de ir despidiéndose de la gente del pueblo de anunciar todos los avances que ha habido en estos últimos años además es histórico porque hay continuidad no es que se va a un proyecto y entra un nuevo proyecto hay continuidad y va a haber un gran avance con lo que llamamos la cuarta transformación de la vida pública porque esta es una revolución pacífica similar a la independencia la reforma la revolución mexicana sólo que pacífica pero no por ello menos importante o menos profunda el pueblo de méxico decidió en el dos mil dieciocho que quería cambiar el rumbo del país que quería construir una nueva historia y este dos de junio del dos mil veinticuatro ratificó que lo que quiere el pueblo de méxico es que continúe la cuarta transformación de la vida pública y nos va a tocar darle continuidad porque no va a haber regresión no va a haber vueltenú no vamos a traicionar al pueblo vamos a continuar con la cuarta transformación con esta revolución pacífica del pueblo y por el pueblo de méxico además continuidad significa seguir con los programas que inició el presidente escuchen por favor amigos que ahí viene lo más importante por supuesto vamos a darle continuidad a todos los programas del bienestar a la pensión universal a los adultos mayores al programa a la pensión de apoyo a las personas con discapacidad a las becas de los jóvenes de los niños las becas de preparatoria al programa sembrando vida el apoyo al campo no sólo va a tener continuidad sino que además lo vamos a dejar en la constitución de la república además ya lo saben porque lo dije aquí en tlaxcala y en todo el país en la campaña va a haber dos programas nuevos dos programas de bienestar uno de apoyo a todas las mujeres de 60 a 64 años de edad así es mis queridos adultos mayores como ya lo acaban de escuchar por parte de nuestra próxima presidenta repito ella fue muy clara y precisa con esta tremenda noticia que nos lanza mis queridos amigos esto fue hace aproximadamente una hora en esta gran transmisión transmisión donde nos dijo de que se van a continuar todos los programas que se brindaron por parte de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador y que aparte va a brindar dos programas sociales que para ella es muy importante mis queridos amigos este programa nuevo programa social va a beneficiar a muchas personas a muchas mujeres de 60 a 64 años y más para todas aquellas mujeres que todavía no pueden recibir la pensión del adulto mayor bueno con este gran proyecto que la presidenta va a lanzar para cuando tome la presidencia pues ustedes ya podrán recibir un apoyo económico para sustentar sus gastos ya no tendrán que esperar 5 años más para que pueda recibir el apoyo de los adultos mayores sino que con este programa que es a partir de los 60 a 64 pues va a ser un gran beneficio siempre en cuando para la gente del pueblo mis queridos amigos y así mismo pues no reafirma nuevamente que se va a continuar todos los programas mis queridos amigos y aquí la pregunta es ustedes cómo se sienten de recibir tanto apoyo por parte de nuestra próxima presidenta que ya estamos viendo es una persona bastante preparada una persona que sabe dirigirse a las personas adultas mayores que sabe cómo llegar a la gente del pueblo y por supuesto es una persona que ha venido trabajando junto a la mano con nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador han venido creciendo desde abajo una persona que ha estado cerca del pueblo y eso es bastante bueno porque de esa manera sabremos que va a ser una excelente presidenta y que sobre todo no va a olvidar a las personas del pueblo todavía no llega a la presidencia y ya nos prometió dos programas sociales que por supuesto va a beneficiar a la gente del pueblo que eso es lo que realmente se busca mis queridos amigos que el presupuesto público realmente regrese a manos de quien pertenece que la gente que realmente necesita un apoyo económico lo reciba que de eso se trata que nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido bastante claro y nos ha dicho que el gobierno debe de hacer eso que no ese es el trabajo de un gobierno este trabajar y beneficiar siempre este al pueblo brindar todo ese apoyo a la gente del pueblo devolver el dinero del pueblo a la gente que realmente lo necesita a la gente que realmente este le pertenece a la gente del pueblo entonces mis queridos amigos si ustedes son una de las personas que apoyan a nuestra próxima presidenta la doctora Claudia Sheinbaum por favor vayan dejando su me gusta en este video vayan demostrando su apoyo coméntenle mis queridos amigos ustedes como se sienten al recibir esta tremenda noticia que nos manda la presidenta de esta manera ella nos está recibiendo y por supuesto la gente del pueblo la va a recibir con mucho cariño y mucho amor nos estaremos viendo en un próximo video mis queridos amigos gracias por llegar hasta el final de este video no olviden suscribirse a este su canal por supuesto compartan la información apoyemos a nuestra próxima presidenta les mando muchas bendiciones y nos estaremos viendo en un próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video